Ramón es catedrático de prehistoria desde el año 2000. Su investigación ha girado fundamentalmente en torno a la prehistoria reciente del noroeste ibérico, dirigiendo varios proyectos de investigación y tratando aspectos como la cultura material ligada a los monumentos megalíticos de Galicia y el norte de Portugal, el arte rupestre al aire libre o las pautas de ocupación del territorio. Sobre estas y otras temáticas asociadas ha publicado centenares de trabajos en revistas y monografías especializadas, además de editar varios libros. Su ponencia nos ofrecerá un recorrido por el arte post-paleolítico de Galicia, mostrando las nuevas realidades y perspectivas. Buenos días, gracias Juan José por la presentación. Bueno, quiero empezar diciendo dos cosas. Una, alabar realmente esta iniciativa del Instituto de Patrimonio. Yo creo que tiene un gran interés y como presuntamente se va a hacer también una publicación, creo que esto va a servir para poner, no para poner en valor, pero sí por lo menos para ampliar la valoración que se hace de unas manifestaciones tan importantes como las rupestres a lo largo de periodos muy prolongados en la península ibérica. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que la mayor parte de las cosas que voy a comentar aquí son fruto de la colaboración, incluso de las tesis de algunos compañeros y compañeras míos, como Carlos Rodríguez Reyán, como Alia Vázquez, como mi compañero Fernando Carrera, que hablará más tarde, y ciervo que quede constancia de que se trata de un trabajo de equipo. En diferentes comarcas de Galicia, prácticamente por todas partes, nos encontramos una serie de manifestaciones grabadas prácticamente siempre al aire libre. Hay alguna novedad de la que trataría hacia el final, que sustrae de esta característica. Se trata de grabados con diferentes motivos, que pueden ser naturalistas, pueden ser de tipo geométrico, con predominio de las combinaciones circulares. Se trata de un fenómeno aparentemente diverso desde el punto de vista iconográfico, puesto que tenemos esa variedad de motivos, incluye las temáticas que giran en torno a las combinaciones circulares, el grupo geométrico, las representaciones de armas y de zoomorfos dentro del grupo naturalista, luego una serie de temáticas más minoritarias, tanto prehistóricos, tanto prehistóricas como históricas. Por lo tanto, una aparente diversidad. Pero bueno, voy a utilizar la expresión de un compatriota, señor Rajoy, expresidente del gobierno, cuando dice, bueno, depende, o no tanto, como pongo ahí. Es decir, en realidad, esa aparente diversidad está fuertemente matizada por el hecho de que el grupo geométrico y dentro del geométrico las cazoletas y los círculos simples, las combinaciones circulares, se van a una cifra, un porcentaje superior al 80%. Mientras que otros temas que aparentemente son muy populares, que suscitan interés desde el punto de vista de la interpretación, donde la cronología, etcétera, como son las armas o las representaciones de zoomorfos, se quedan en un magro 11%. Por lo tanto, diversidad sí, pero no tanto. La tradición investigadora sobre el grupo galaico de Arta Rupestre se remonta a más de un siglo. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI nos llamó la atención a gente que estábamos trabajando, que estamos trabajando en Arta Rupestre, el hecho de que no dispusiésemos de un catálogo, de un inventario mínimamente fiable. Lo que había eran aproximaciones comarcales de tipo cuantitativo, exclusivamente. Cuando lo cierto es que los datos estaban ahí, estaban en el inventario de patrimonio, que se alberga en la Consellería de Cultura de la Ciudad de Galicia. Una compañera que además centró su tesis sobre la región suroeste, Alia Vázquez, con mucha paciencia a lo largo de bastante tiempo, se dedicó a despojar, a analizar ese inventario. Con el fin de tener una idea más cabal, más aproximada, del número, la cantidad de petrolífos que se conocían. Y ahí tenemos esa cifra. 3.362 estaciones rupestres distribuidas, como se puede ver, a lo largo del territorio. No obstante, con cierta heterogeneidad. Es obvia la mayor concentración en la región costera occidental y especialmente en la parte más meridional. Por otra parte, la densidad de los petrolífos disminuye a medida que nos entrenamos hacia el interior de Galicia. Decir una cosa, y es que cifra, con ser alta, de casi 3.400 unidades o estaciones, hay que considerarla como un número mínimo. Nosotros creemos, por nuestra experiencia en prospección en varias áreas, que probablemente la cifra no baje de las 5.000 unidades. Lo cual, entre otras cosas, dice que queda bastante por hacer, en términos de inventario. Aquí tenemos una distribución, según teniendo en cuenta la división provincial, de demasiado sentido, salvo recalcar esa densidad mayor de estaciones en el área suroeste, que corresponde más o menos con la provincia de Pontevedra y con las comarcas noroccidentales de la provincia de Orense. Existen claras tendencias en cuanto a la distribución de determinados motivos. Los zoomorfos, lo vemos en el mapa aquí de la derecha, se concentran en las regiones suroccidentales de Galicia. Quizás la novedad más interesante de las investigaciones que acabamos en los últimos años es la aparición de un gran número de representaciones de zoomorfos en la parte suroccidental de la Coruña. Pero lo cierto es que están ausentes completamente en el interior y en la parte noroeste de Galicia. Por otra parte, los motivos geométricos están en todos lados. De todas maneras, se combinan de una manera más compleja de nuevo en las áreas costeras. Y en esas áreas costeras, además, se ve en este mapa de la izquierda, se concentra la diversidad temática. Es decir, el número de motivos, la diversidad de motivos en un mismo panel es muy superior en las zonas costeras y muy en particular en el área suroccidental. Es verdad que la investigación se ha concentrado históricamente. Aquí hay un gran trabajo, sobre todo, por parte del Museo Arqueológico de Punta de Bordera y muy en particular la gran figura Antonio de la Peña Santos, que puede explicar, en parte, esa mayor densidad. Pero, claro, la divergencia iconográfica ya no se puede explicar. Realmente parece ser un hecho real esa mayor riqueza temática y esa concentración de los zoomorfos en las comarcas suroccidentales. Bien, al margen ya de contarse, digo, de contar el número de estaciones, hay otros aspectos en los que hemos incidido en los últimos años, no es la cuestión visibilidad y de la perceptibilidad, términos que a veces se confunden. Por visibilidad entendemos, se entiende, obviamente, el área que se puede observar desde un petrolífero, desde un panel grabado. Tendríamos un ejemplo de ello. En primer término, un petrolífero con combinaciones circulares y el área, la cuenca visual que se domina desde esa estación. Estamos aquí marcada. Por otra parte, la perceptibilidad se refiere a la capacidad de ser visto desde el entorno de un petrolífero. Capacidad del petrolífero de ser contemplado, efectivamente desde su entorno. Esto es una cosa que a veces, como digo, se ha confundido en los trabajos con el concepto de visibilidad. La perceptibilidad es básica para comprender el papel del arte rupestre en el paisaje prehistórico y también las audiencias, es decir, cuánta que gente podía conocer, podía observar, podía incluso reunirse en torno a un panel grabado. Como digo, no se ha tenido muchas veces en cuenta la importante diferencia entre perceptibilidad y visibilidad en los estudios de tipo espacial realizados sobre el arte rupestre galáico. La perceptibilidad, obviamente, depende de factores diversos. La localización del paisaje puede ser un petrolífero que se encuentre en una zona accesible, en una zona remota, puede estar escondido, puede estar más visible. En esto influye también el soporte sobre el que se hacen los grabados, el tamaño, el soporte, la morfología, el color. Por ejemplo, hay que decir que los soportes en la inmensa mayoría de los grabados rupestres gallegos es granito, pero el granito puede presentar pátinas diferentes. Aquí vemos dos ejemplos. Si nos fijamos en la izquierda un ensayo de grabado, el contraste entre la parte que ha sido golpeada, que ha sido percutida y la superficie de la roca es muy inferior al ejemplo de la derecha, en donde el granito tiene una pátina muy oscura y entonces el grabado resalta enormemente. o cuando se da, bueno, esto obviamente no fue un ensayo hecho por nosotros, sino alguien que cerca de un petrogrifo prehistórico se dedicó a grabar esta representación de la Virgen, pero bueno, que nos sirvió para ver el gran contraste entre un granito que se encuentra fuertemente meteorizado en su interior frente a la pátina exterior de color grisáceo. Evidentemente estas cosas tendrían su incidencia en cuanto a la perceptibilidad de los grabados. El panel grabado depende también las dimensiones o la inclinación, no es lo mismo un panel grabado de pequeñas dimensiones como el de la izquierda que no llega a un metro de tamaño máximo y además está sobre una roca horizontal, esto a los 10-15 metros es invisible, es imperceptible, en tanto que el ejemplo de la derecha con esos tres cérvidos en un panel prácticamente vertical que tiene aproximadamente unos 4 metros de longitud y metro y medio aproximadamente de altura pues es claramente mucho más perceptible desde desde cierta distancia. Bueno, me he quedado fascinado como siempre con la presentación de Julián con esos paisajes como él ha dicho con ese adjetivo adecuado, poderosos. muchas veces con esos grandes roquedos desnudos. Esto es una circunstancia que en Galicia se da solo de manera aislada, en roquedos, en pequeños afloramientos, pero normalmente aquí tenemos una cobertura vegetal que uniformiza terriblemente el paisaje y que hace muy difícil la contemplación de la ubicación de los petrógrifos. En este sentido nuevas técnicas como el LIDAR nos han venido a revolucionar los estudios en torno a la localización y la distribución de los petrógrifos. Aquí tenemos esto que corresponde con los trabajos que estuvimos haciendo en la península de Barbanza, los puntos rojos son los petrógrifos, bueno, sin la vegetación por la verdad es que se hace una idea mucho mejor de la topografía local y esto viene a cuenta de unos estudios en los que hemos incidido diversos investigadores desde los años de los años 90 que tienen que ver con la localización de los petrógrifos en relación con las rutas de tránsito, las rutas naturales por las que se desplazaría la gente por el paisaje. Siempre se ha hecho bastante incidencia en este factor aplicando técnicas de estadística espacial esto lo hemos matizado en los últimos años aquí vemos las zonas marcadas en verde son las que se dominan desde esas rutas naturales. Podemos observar como algunos petrógrifos ciertamente se encuentran en la cuenca visual de la que dispondrían los caminantes todos estos pero hay un número importante de petrógrifos que se encuentran fuera de este ámbito visual son imperceptibles desde esas rutas de tránsito además por otra parte hay que tener en cuenta los factores que he mencionado antes en realidad si se fijan ustedes en la escala hay que tener en cuenta por ejemplo un petrógrifo como este estaría a los 150 metros casi con toda seguridad no es perceptible al margen de encontrarse en la cuenca visual ¿qué nos dice esto? bueno pues que hay como decía que hay que matizar un tanto esa idea de los petrógrifos como marcadores o como marcadores en particular de las zonas de tránsito y quizás habría que recuperar una idea más de una geografía cognitiva más que de una geografía empírica o factual con la que se relacionarían los petrógrifos bueno más cosas contencioso se le llamaba así la lectura y la interpretación los petrógrifos son en general difíciles de ver son grafismos que están sobre soportes a área libre muy meteorizados muy erosionados tenemos aquí dos ejemplos el catófomorfo realmente te rompes la cabeza te rompías la cabeza intentando leer esos paneles y había pues las lecturas con frecuencia eran bastante incompletas o son todavía en muchos casos bastante incompletas aquí ha venido a ayudarnos enormemente las técnicas de fotogrametría y de modelado tridimensional tenemos unos ejemplos esto sería de una tesis que dirigimos Carlos Rodríguez Reyán y yo de una colega Alia Vázquez y que nos ha permitido pues realmente ver mucho más en torno a los grabados a las representaciones que se encontraban en los paneles esto pues aquí vemos por ejemplo una un calco hecho con luz artificial por nosotros mismos hace ya unos años ya que ya fue publicado en su momento y a la derecha pues el resultado de la de la fotogrametría bueno no está mal de todas maneras pero eso nos escapó por ejemplo aquí esto pero sobre todo lo que nos permite mucho mejor es ver el contexto a nivel micro de de los grabados en este caso de un idoliforme acompañado de un puñal y debajo un zoom morfo otra cosa que gracias a la fotogrametría podemos empezar a apreciar son superposiciones por ejemplo aquí esto ya se conocía cuando se hizo el calco con luz artificial esta roca número 2 de los mouchos pero la fotogrametría nos ha permitido desvelar la existencia aparte de fragmentos que no se habían detectado anteriormente pues está muy deteriorado el surco pero existe aquí claramente una superposición de este ciervo pequeño bueno de este zoomorfo déjémoslo así pequeño sobre un zoomorfo bastante mayor otro contencioso la cronología claro el arte al aire libre el arte grabado al aire libre no es susceptible en principio de dataciones numéricas hay algunas técnicas pero son a su vez bastante controvertidas como se ha visto hace unos años se vio por ejemplo en el caso de Foscoa entonces básicamente se ha recurrido y no voy a extender en ello a usar se ha recurrido pues a a la existencia de determinados útiles tipo metálico como pues a lavarlas como pueden ser como pueden ser puñales o también se han realizado intervenciones o prospecciones en las inmediaciones de los de los petrolifos aquí tenemos un ejemplo de unos petrolifos en un área de Pontevedra petrolifos que tienen representaciones de armas metálicas de puñales y de alabardas y que tienen en sus en sus inmediaciones perdón materiales que nos llevan a un campo alítico final también campaniforme o ya a un bronce inicial avanzado y que se encuentran en el entorno inmediato de los petrolifos también intervenciones al pie de algunos petrolifos se pudieron encontrar restos indicios de actividad y hacer un puñado de ataciones aquí tenemos un ejercicio combinatorio sobre los rangos de calibración de esas fechas que básicamente nos hablan de un núcleo de un núcleo de la de la acción grabadora que se encuadra entre el tercer milenio años calibrados y los inicios del segundo milenio o tendríamos aquí esa posición nuestra posición respecto a la cronología del grupo galáico de alto rupestre con algunos elementos que pueden ser más antiguos y ciertamente hay perduraciones y aportaciones en momentos más tardíos y un último aspecto le llamo el fin del espléndido aislamiento el grupo de el grupo de grabados rupestres y gallegos tradicionalmente se vinculó y es razonable por otro lado hacerlo teniendo en cuenta en todas las cosas la geografía del país galáico con representaciones semejantes de otras regiones de la Europa occidental particularmente de las islas británicas y de Irlanda los primeros en formular esta idea esta noción fue el creador Mcwhite precisamente el irlandés en mi opinión esto a mí sin discutir obviamente el atlantismo y no sólo del alto rupestre sino de otros aspectos digamos la existencia de conexiones atlánticas incluso muy antiguas que se remontan al menos hasta el neolítico entre el mundo galaico y el mundo pues breton de la bretaña francesa o de las o de las islas británicas yo creo que a veces hemos tendido los investigadores a olvidar que a fin de cuentas Galicia mientras no se produzca un terremoto o no se abra una falla que nos separe del resto de la península ibérica pues forma parte efectivamente de esta de esta península que es una península por cierto como todo el mundo sabe mediterránea en la última península mediterránea la más la más occidental y a mí siempre me hizo sentir un poco incómodo el hecho de que a veces da la impresión como que los periódicos estaban en una isla a mí me parecía me pareció y lo hemos defendido en trabajos que había algunos elementos esquemáticos por ejemplo que se podían detectar en el repertorio iconográfico de los periódicos galáicos pero es verdad la pintura el arte esquemático no lo encontrábamos en Galicia en particular la pintura era inexistente aunque en los últimos años nuestros colegas portugueses sí habían detectado en la región transmontana toda una serie de abrigos con pintura escribible a ese mundo esquemático pues bien en fechas en fechas en fechas muy recientes se encontró un abrigo que además aquí en Baleira un abrigo Coba dos Mouros que además pudimos pudimos excavar está pendiente de documentar en detalle es una cosa una espina que tenemos clavada ahí Fernando Carrera y yo documentar en detalle el arte y las pinturas que allí se encontraron y luego ya casi inmediatamente se encontraron otros dos hay un tercero con un mínimo abrigos también con pintura esquemática más al sur estos ya estarían más próximos a la zona transmontana donde ya se conocían con anterioridad es un abrigo en el caso de Coba dos Mouros que es al que me referiré un abrigo cuarcítico en una ladera y encontramos pues pintura pintura roja con estos motivos de tipo biangular y Cizax algún posible aquí entra la cuestión de esto esto no son cálculos son unas lecturas unas lecturas primeras podría haber algún antropogorfo pintado habrá que verlo una vez que salga una limpieza ciertamente tenemos aquí uno de estos motivos que podríamos decir orante antropomorfo con los brazos con los brazos levantados también en pintura en pintura roja se hizo una se hizo una intervención arqueológica aquí y se descubrió que había indicios de actividad humana poca pocos pocos restos arqueológicos algunas cerámicas que se inscriben que se inscriben grosso modo en ese mundo del neolítico medio esa tradición megalítica si se quiere como este vaso hemisférico alguna industria poco alguna industria lítica no particularmente diagnóstica afortunadamente había repetidos indicios de incendios que nos permitieron datar en grosso modo posiblemente la actividad prehistórica desarrollada aquí entre los inicios del cuarto milenio antes de Cristo y la transición del tercer al segundo milenio coincidente grosso modo lo vemos aquí con la mayor parte de las manifestaciones de las dataciones referentes a las manifestaciones pictóricas que se encuentran en los monumentos en los monumentos megalíticos del del noroeste y también con alguna de las dataciones de abrigo que se encuentra más hacia ya el norte de Portugal ya conocido hace muchos años por Oliver y George y otros que es Fraga Fraga Daya esto plantea una cosa y ya voy a y ya voy a terminar antes de que me amenacen con que el tiempo se acaba esto tiene que ver con una cuestión que también nos ha importado bastante nos ha interesado Fernando y Fernando Carrera y yo incluso lo tratamos hace un par de años en una conferencia que dimos conjuntamente en Boiro que es la existencia de intercambio de una cierta osmosis iconográfica entre el mundo esquemático el mundo de los petrolifos y la iconografía que se encuentra a veces decorando grabando pintando los monumentos megalíticos esa existencia de los vasos comunicantes la ejemplifico ya para terminar con el caso de un sepulcro de corredor con unas pinturas interesantísimas con unas dataciones ya disponibles ya desde hace unos años en el que bueno hemos intentado de diversas maneras intervenir no lo hemos conseguido no lo hemos conseguido todavía creo que sería muy necesario por interés de estas pinturas y por también asegurar su conservación y aquí nos encontramos bueno un tratamiento de stretch hecho por mi compañero Fernando Carrera antropomorfo que parece que está sosteniendo pues un algún tipo de instrumento una lanza se puede asimilar a temas semejantes que se encuentran en el mundo en el mundo megalítico el famoso esquemomorfo de piel y que a su vez pues tiene cierta semejanza con ese antropomorfo de del abrigo de Baleira que hemos estado investigando ese abrigo con pintura esquemática de cova dos hay más casos obviamente aquí es lo que intento dar es una he intentado dar es una pincelada de bueno cada vez he estado la cuestión en una serie de aspectos espero que la propuesta de publicación que se ha planteado pues vaya adelante y bueno se podrán tratar pues algunos de estos temas con mayor precisión y detalle muchas gracias por su atención y espero que esto pues haya podido interesarles y no aburrirles en exceso muchas gracias Claudia dice muchas gracias Ramón por la ponencia respecto al inventario que comentabas se ha barajado la posibilidad de incluir un estudio del estado de conservación que pueda servir como mecanismo de conservación preventiva y sirva como testigo del paso del tiempo para futuras investigaciones gracias Claudia por la pregunta sí muchas gracias Claudia sí que es un sí que es un factor que en el trabajo este trabajo lo ha hecho en concreto una colaboradora que hizo la tesis que salió a Vázquez y es algo que se ha es algo que se ha tenido en cuenta es uno de los elementos que entraban dentro de la dentro de la ficha que es el estado de el estado de conservación la verdad es que los petroleros plantean unos problemas muy graves por su enorme número y por el grado de dispersión yo la si soy sincero evidentemente un primer un primer paso es esa documentación digamos del estado en el que se encuentra de los peligros que les acechan o que ya les han acechado pero lo que va a ser lo que es difícil es una cosa con la que se discute quizá Fernando Carrera a lo mejor hable algo de esto que es la manera de arbitrar medidas una de las cuales desde luego sería la colaboración con los entes vocales digamos de cara al futuro dos cosas el inventariado continuar con el inventariado como dije esta cifra es mínima y tener en cuenta las comunidades de montes fundamentalmente y los entes locales los ayuntamientos a la hora de velar por la conservación de un patrimonio que está extraordinariamente disminuoso bueno parece que nos estamos familiarizando ya con este formato porque tenemos otra pregunta esta es de Rosa Otero nos dice ¿cómo definir esa geografía cognitiva que nos has comentado? ¿habría parámetros para utilizar cuando estamos en los SIG analizando el territorio de aparición de los petroglifos? bueno en primer lugar no podemos meternos en la mente de la gente la geografía cognitiva en detalle no la vamos es muy difícil llegar a conocer lo que sí podemos lo que sí podemos ver es es pautas pautas de de localización antes Julián nos mostraba un sitio un sitio varios sitios pero uno en particular que siempre me ha llamado mucho la atención que es la peña de los enamorados en Antequera es decir es evidente que los ojos nuestros ojos y los ojos de los grupos prehistóricos parece que vieron algo muy especial en algunos de esos roquedos y en particular en la peña de los enamorados entonces por ejemplo un criterio sería ver por ejemplo y así lo hemos lo hemos observado ver por ejemplo la asociación con formas particulares formas geológicas particulares nosotros hemos observado trabajando por ejemplo en la zona del Barbaraza que determinados determinados petrólifos se encuentran en las inmediaciones o debajo o ligados de alguna manera espacialmente con formaciones de características de características peculiares incluso se recogen en la propia microtoponimia ese sería un elemento por ejemplo nos permitiría razonablemente acceder a esa geografía cognitiva es decir elementos que nos llama la atención y que aparentemente también llamaron la atención y atrajeron la voluntad en este caso grabadora o consagradora de determinadas rocas por parte de los por parte de los grupos prehistóricos otra cuestión también hombre habría que ver el tipo de actividades que se desarrollan en las inmediaciones de los petrólifos su relación por ejemplo que es algo que se ha estudiado por parte de distintos colegas con otro tipo de yacimientos como pueden ser los lugares de asentamiento o los túmulos aquí esto también nos puede permitir establecer algunas relaciones razonables entre distintas manifestaciones culturales que nos permitan efectivamente ver esa geografía o acceder de manera hipotética a esa geografía cognitiva o acceder o acceder a esa geografía